Que no, que no, que no. Mira tía, estoy harta de tus niñatas, te lo juro que no puedo más. Ahí te quedas con tu verde mierda. Tía, que era una broma. Pues no puedo más con tus bromas. ¡Ya! ¡Carmen! Tú le das sentido a la frase que me acabas de soltar. ¡Carmen! Madre, que te dé la gana. Vámonos. ¡Lucas! ¡Lucas! Creo que la relación está avanzando y que necesitamos encontrar un espacio común. Y me da mucha pena dejar de vivir contigo porque estoy súper a gusto, pero... Es que no quiero reprimirme. No sé qué decirte ahora mismo, la verdad. Lo siento. No sé qué decirte ahora mismo. 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 Gracias.